Y en noticias internacionales ya empezamos a pensar en el Mundial de Rusia 2018 y así fue la despedida de la Selección Colombia rumbo a Italia inicialmente para luego ir a la cita mundialista. Colombia emprendió este fin de semana el desafío de lo que será su participación en la Copa del Mundo de Rusia. La Selección viajó a Italia para ultimar los detalles de su preparación de cara al debut del 19 de junio ante Japón. En la ciudad de Bogotá se realizó la entrega de la bandera y despedida de los jugadores colombianos. Cerca de 30.000 seguidores se abarrotaron en las tribunas del Estadio El Campín de Bogotá para despedir la Selección Colombia. El evento inició con un desfile de los jugadores, quienes fueron ovacionados por los asistentes. Después se disputó un partido de 30 minutos entre los convocados que concluyó uno por uno con goles de Fernando Muriel y Miguel Ángel Borja. Al finalizar el encuentro, la atleta Caterine Ibargüen le entregó a Falcao García la bandera del país. El 1 de junio será el último amistoso antes del Mundial frente a Egipto.